hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo de pidiendo dulces en brookhaven alto lag boludo wifi de la tam dulce o truco dulce o truco dulce o truco che o ta*** mi auto por choro viste lo que sos che boludo a pedir dulces acá vamos dulce o truco vámonos no nos dan dulces acá dulce o truco 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 Acá hay dulces Voy Hay una random en electo 1 Corran bros Y que no se suba esa Ya estoy Ya están todos y miren la piba Sigue persiguiéndonos Chao, chao bolu... Carl, lo dejamos solito Perdón bro No pasa nada Invadáán Se salió Y bueno chicos Eso fue todo por hoy Nos vemos, chao